Ven, ven Señor no tarde, ven que te esperamos Ven, ven Señor no tarde, ven pronto Señor Ven, ven Señor no tarde, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor no tarde, ven pronto Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Que la paz del Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Buenos días, hermanas y hermanos Celebramos con mucha alegría la Santa Eucaristía en este día viernes Donde iniciamos la segunda parte de este tiempo del Adviento Ya con la feria, con las ferias propias del Adviento en preparación a la Navidad Dispongamos nuestro corazón desde ya Para poder participar de todas las gracias que el Señor quiere regalarnos en este día A través de este banquete del cual participamos Con humildad pidamos perdón al Señor por nuestras faltas Y clamemos la misericordia divina en nuestra vida Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios todo amoroso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad 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 Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios creador y redentor de la naturaleza humana, que has querido que tu verbo se encarnase en el seno de María siempre virgen. Amén. Escucha complacido nuestras súplicas para que tu unigénito, hecho hombre, nos haga partícipes de su divinidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, Reuníos, que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agrupaos y escuchadme, hijos de Jacob. Oíd a vuestro padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado. Has vuelto de hacer presa, hijo mío. Se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Temar a Fares y a Sara. Fares a Esrón, Esrón a Arán. Arán a Aminadet, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos. Bos engendró de Rub a Obed. Obed a Gesé. Gesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón. Salomón a Roboán. Roboán a Bías. A Bías a Zafá. A Zaf a Josafá. Y Josafá a Jorán. Jorán a Osías. Osías a Joatán. Joatán a Cas. A Cas a Ezequía. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amós. Amós a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconía engendró a Salatiel. Salatiel a Sorobabel. Sorobabel a Abiub. Abiub a Eliakín. Eliakín a Azor. Azor a Sadob. Sadob a Akin. Akin a Eliub. Eliú a Eliasar. Eliasar a Natán. Natán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesía, catorce. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos hoy la segunda parte del tiempo del Adviento. Se conoce con el nombre de las ferias del Adviento, que son los ocho días previos a la gran celebración de la solemnidad de la Navidad. Y durante esos ocho días, los textos de la Palabra de Dios nos van hablando ya del futuro nacimiento del Mesías esperado por el pueblo de Israel. Del nacimiento del Hijo de Dios. Y hoy el evangelista Mateo nos narra a nosotros un listado de muchísimos nombres de hombres y mujeres que son los antepasados de Jesús. Esta es la genealogía de Jesús. Y el objetivo del evangelista es mostrarnos a nosotros y a los hombres y mujeres de todos los tiempos el origen, la misión y el destino del Hijo de Dios. Y es que este hombre Jesús de Nazaret, al que nosotros ahora reconocemos como el Hijo de Dios, tiene un origen como cada uno de nosotros. Ha nacido en el seno de una familia, tiene antepasados, generaciones y generaciones que le anteceden, demostrándonos que el Hijo de Dios es totalmente hombre, totalmente ser humano. No es un ángel ni un espíritu celeste. No es diferente a nosotros por ser hijo de Dios. El Hijo de Dios es totalmente Dios, pero también es totalmente hombre. De ahí todas las generaciones que se remontan hasta Adán para demostrarnos que dentro de una humanidad frágil y débil como la nuestra, Dios se manifiesta para traernos la salvación. La misión que el Señor nos le da a su propio Hijo, a Jesucristo, es precisamente hacer que nosotros, los seres humanos, volvamos al proyecto original de Dios. Que era que todos fuéramos felices, que todos participáramos de la explosión del amor de Dios cuando Él nos creó. Sin embargo, los primeros seres humanos optaron por voluntad propia por acoger al pecado, que creó un obstáculo, una barrera entre el amor de Dios y la humanidad. Ahora, la misión del Hijo de Dios es hacer todo nuevo. Y en esta genealogía se nos presenta que en el momento indicado de la historia, en el momento en que Dios tenía preparado para nosotros, el Hijo de Dios tomaría nuestra carne y habitaría en el vientre de María, nuestra madre, y tendría como padre, como figura paterna a San José. Este Hijo de Dios viene a hacerlo todo nuevo. Finalmente, su destino será, en este hacerlo todo nuevo, será traernos a nosotros la salvación. Traernos a nosotros la manifestación definitiva del amor del Padre. Hacer que todos los seres humanos y las criaturas todas disfrutemos del amor misericordioso de este Dios, que se manifiesta en la entrega generosa de su Hijo por nuestra salvación. Hermanos y hermanas, la Navidad se acerca. Meditemos con fuerza este misterio del Hijo de Dios, del Emanuel, que ya viene, y abramos nuestro corazón para que Él nos muestre el amor misericordioso del Padre que nos salva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, les invito a presentar ahora nuestras súplicas al Señor. Y a cada una de las peticiones vamos a responder, Quédate con nosotros, oh Emanuel. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Para que la Iglesia, descendencia y cuerpo de Cristo, bajo la maternidad de María, acoja en su seno a todos los hombres y haga llegar su mensaje de sabiduría, libertad y amor a los que se han alejado del Evangelio, oremos al Señor. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Para que quienes trabajamos en el anuncio del reino de Dios, sabedores de nuestras miserias, nos abramos a la misericordia y proclamemos con convicción que Jesús viene, que está cerca y que nos salvará. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Para que la encarnación de Cristo en una humanidad como la nuestra, abra la mente y el corazón de los que gobiernan las naciones, para que promuevan la solidaridad, el respeto a la vida y la defensa de la libertad de todos los hombres del tercer milenio, oremos al Señor. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Escucha, Padre de bondad, las intenciones de tus hijos e hijas, aquellas que son presentadas en esta Eucaristía. Oramos por el eterno descanso de Juan Antonio Enríquez, Fabio Alduey Sierra, Margarita Brito, Rosa Amelia Rodríguez, Ramón Lora, Justina Sterling, Tomás Montaño, Ramón de la Cruz, Rosita de Vangerhort, Rafaelito Agramonte, Isabel Zavala, y por todas las intenciones de los hermanos y hermanas que se encuentran en sus hogares y que se unen a esta Eucaristía desde el calor del hogar. Atiende, Padre, nuestras súplicas hechas con fe y te las presentamos a ti en este altar. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 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 El gente del pueblo, él era el hijo de José, como lo hacen sus amigos, con sus manos trabajó, él conoce del obrero su dolor. Es mi cuerpo, coman todos de él, es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor, oh señoras que vivamos en tu amor. Es mi cuerpo, coman todos de él, es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor, oh señoras que vivamos en tu amor. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre todo amoroso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica Señor las ofrendas de tu iglesia, y haz que por estos sagrados misterios, merezcamos recibir el pan del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios todo amoroso y eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano, la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató, nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los seres humanos, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, lleno se sana el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, lleno se sana el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Soria, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Juan Antonio Enríquez, Fabio Alduey Sierra, Margarita Brito, Rosa Amelia Rodríguez, Ramón Lora, Justina Sterling, Tomás Montaño, Ramón de la Cruz, Rosita de Van der Hort, Rafaelito Agramonte, Isabel Zavala, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de la Esperanza, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Francisco y Santa Clara de Asís, con San Pío de Pietrelchina y San Óscar Anulfo Romero, y con cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Hermanos y hermanas, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que Él mismo nos ha concedido. Digamos ahora con fe y con confianza la oración que Cristo, nuestro hermano, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, ahora concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas, El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas, El pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Hijo de Dios vivo y verdadero y el Hijo de María Santísima. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar en este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya, solo Dios basta. Aleluya. Oremos. Dios, Dios todo amoroso, que nos has alimentado con el don divino, te pedimos que, inflamados por el fuego de tu espíritu, resplandezcamos delante de Cristo que se acerca como luminarias de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero enviar un afectuoso saludo a los fieles hermanos y hermanas de nuestra parroquia, Nuestra Señora del Rosario en Calero, Villa Duarte, que nos acompañan en esta transmisión desde sus hogares. Que el Señor siga bendiciendo nuestra comunidad parroquial que tiene tanta fe y tanta vida. Vamos a suplicar a Nuestra Madre Santísima que interceda por todos y cada uno de nosotros y en especial por nuestras familias para que podamos vivir con intensidad esta Navidad que ya se acerca. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, que el Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuélvase a ustedes su mirada y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Amén. Gracias. María, tú que ves el asunto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí. María, están los solamente a mí todos losrálogos de tu vientre. María, tú que ves el asunto a mí y ves el cielo del pónazo de tu vientre.